Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. El conductor de un vehículo perdió el control y terminó dando varias volteretas, derribando una malla ciclónica, quedando al interior de un terreno que se encuentra en Avenida Juan Palomar y Arias y Avenida Universidad en el municipio de Zapopan. Por fortuna, el conductor de nombre, Diego Mejía López, de 18 años de edad, no resultó lesionado, el cual viajaba a exceso de velocidad. Peritos practicaron pruebas de alcoholemia que resultaron negativas. En calle Mandarina a su cruce con calle Cereza, en la colonia Las Huertas, elementos de la policía de Tlaquepaque, encontraron un vehículo al interior de un arroyo de aguas negras. En el lugar no se encontró al conductor y a ninguna persona lesionada. Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tlaquepaque. Se desconoce el paradero del conductor. Sin embargo, al interior del vehículo se localizaron rastros de bebidas embriagantes. Un aparatoso choque ocurrió en calle 8 de Julio, a su cruce con calle López Cotilla, en la zona centro de Guadalajara. El conductor de una camioneta Patriot no respetó la luz roja del semáforo e impactó un vehículo suru de alquiler. En el lugar no se registraron personas lesionadas. Al lugar arribaron varios cuerpos de emergencia, quienes trabajaron en hacer la limpieza del pavimento del derrame de aceite, para que no ocurriera otro accidente. Los acompañantes del conductor de la camioneta se encontraban bajo los influjos del alcohol. Sin embargo, al practicar la prueba al conductor, este salió negativo. Nos bajan un choque entre dos vehículos. A nuestro arribo encontramos nada más dos lesionados leves. Los mismos se desisten de la atención y esperan a su aseguradora. Vemos sangrado en uno de ellos. ¿Qué lesión presenta? Es una herida en el labio inferior, pero no requiere ni siquiera el traslado. ¿Presentan aliento alcohólico? Sí, los dos. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.